Hola, soy Lali. Siempre había querido hacer una pista escondida, como Pink Floyd o Nirvana. Por eso hablo bajito, porque ahora estoy escondida. Os quería decir que todas estas canciones forman parte de mis audiocuentos, donde cada peque puede ser el protagonista principal. ¿Cómo? Porque los personalizo artesanalmente con su nombre, uno a uno. Descúbrelos en lalirondaya.es Ah, y buscadme en Facebook para saber cuándo hago conciertos o nuevos lanzamientos. Ahora tengo que entrar a tocar el cazú, que esta canción es muy divertida. ¡Hasta la próxima, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!